Muy buenos días, mi nombre es Moisés Sánchez, gracias por acompañarme en mi canal llamado Moisés Sánchez El Blog y el día de hoy te voy a platicar un poco de mi primera experiencia en un centro de rehabilitación llamado ANETSA. Tenía aproximadamente 18 años cuando me internan en un centro de rehabilitación aquí en la ciudad de Los Moches, Sinaloa. Estaba uno de los centros pioneros, los primeros que abrieron aquí. Yo venía de una vida en la cual había consumido droga desde los 14 años y me internan como a los 18 aproximadamente. Estaba consumiendo drogas, yo tenía una vida desordenada, la cual pues a mi papá le robaba, mentía, dejé ir a la escuela. Empecé a hacer muchas cosas las cuales la mayoría de las personas consideran como antisociales. Entonces pues mi familia decide internarme. He visto muchos comentarios aquí de centros de rehabilitación de ANETSOS y pues cada quien cuenta como dicen, como le fue en el baile. Desgraciadamente los ANETSOS se convierten en un mal necesario. ¿Por qué? Porque tenemos una tendencia a destruirnos y matarnos y llega el grado en que nuestra familia se conforma con el hecho de tenernos encerrados. Sabiendo que pueden pasar cosas irregulares, pero la familia prefiere que estemos ahí porque saben que de una u otra manera pues estamos seguros. Llego al ANETSOS, me llevan de los separos que es la comandancia, me agarra la patrulla, me llevan a la comandancia, de la comandancia me llevan al ANETSOS. Entonces llego yo a un ANETSOS y me doy cuenta que es una casa muy grande en la cual hay un montón de jóvenes y adultos de todas las edades. Me deja la patrulla, me pasan los muchachos esposados, en cuanto llego adentro me quitan las esposas. Me pasan un cuarto, el cual era un cuarto llamado DITOTS. En ese cuarto no había lugar para hacer del baño, solamente había un hoyo donde teníamos que hacer. No me daban agua, me daban puro té. En cuanto entro y me pasan al cuarto de DITOTS, me dijeron que me quitara toda la ropa, me iban a esculcar y quisiera sentadillas para ver si no traía droga, metía en el ano. Ellos se volteaban y te miraban y te esculcaban toda la ropa, entre las costuras, los tenis, todo, todo te esculcaban. Estuve en ese cuarto de DITOTS aproximadamente como tres días, en los cuales me llevaban la comida ahí, me llevaban el té, no me daban agua, ahí tenía que hacer del baño. Bueno, y llegar eso, ellos lo llaman el ego reductor. ¿Por qué lo hacen? Como para estar te observando, que no te vayas a lastimar y aparte como para que te ubiques en dónde estás y por qué estás ahí. A los tres días me pasan a lo que es ya las actividades, en las cuales eran unas actividades muy, muy pesadas. Nos levantaban a las seis de la mañana, teníamos que estar ya en la sala a las seis y media. A las siete de la mañana iniciaba la junta, la junta de motivación, donde todos los muchachos dicen cómo se sienten y qué es lo que quieren para el día ellos, qué es lo que se proponen para el día. Después de la junta de motivación, nos bajaban a desayunar y nos volvían a subir a la sala. Tiene una característica este lugar, era que siempre nos mantenían en la sala, desde las seis de la mañana que nos bajaban, seis y seis, quince, hasta las nueve de la noche. O había ocasiones en las cuales había una junta que se llamaba Maratónica, que iniciaba el sábado a las cinco de la tarde y se acababa el domingo a las cinco de la mañana. Eran doce horas, pero ahorita les voy a hablar de eso. Iniciábamos en la mañana con la junta de motivación, como les decía, posteriormente desayunábamos y después que desayunábamos había una junta de estudio que iniciaba aproximadamente a las diez de la mañana, en la cual leían el programa de los doce pasos y pues las personas participaban, interactuaban con el que estaba coordinando la junta. Comíamos y nos teníamos que quedar en la sala, algunos leyendo, otras personas jugando al domingo, pero sí era muy, muy, muy pesado tener que estar en la sala, pues desde las seis de la mañana hasta las ocho y media, nueve de la noche que se acababa la junta regularmente, y sin contar la Maratónica del sábado. Después, en la tarde, ya que jugábamos un rato dominó, nos ponían a hacer la junta, la junta de psicoterapia, la cual iniciaba a las cuatro de la tarde y se acababa a las ocho de la noche. Eran cuatro horas en las cuales tenías que estar bien sentado, con las manos en las rodillas, estarte levantando, se acababa el pecho. Y realmente, pues sí es cansado, sí es cansado. Yo estuve en ese lugar, estuve en ese lugar como siete, ocho meses. Antes los anexos eran de un año de duración. Yo estuve como siete, ocho meses internado en ese lugar porque me fugué. En cuanto me empezaron a dar la confianza y me dejaron libre en la calle porque te sacan a hacer servicios, yo me fugué de ese lugar. Fueron muchas las experiencias que yo viví, me tocó ver gente que golpearan. Uno de los castigos, uno de los castigos que me llama mucho la atención, era que cuando llegaba un recaído, que le decían reque-reque o reingreso, le hacían junta especial para él, en el cual a la persona la sentaban en la silla de enfrente, perdón, la sentaban en una banca y tenía que estar bien sentado y subían todos los llamados padrinos, subían los internos de mal tiempo, donde le empezaban a volar la cabeza y le decían, te pasó esto por pendejo y esto y lo otro y lo humillaban. Pero no nada más era la junta, sino que también había castigos. Donde ya estaba había un castigo que se llamaba la hacha de tres varillas, la cual te sacaban con guardias que te cuidaban afuera y tenías que agarrar leña y hacer, agarrar una hacha, pero esta hacha tenía una característica, esta hacha no era una hacha normal, era una hacha que tenía tres varillas. Entonces cuando tú, cuando la persona golpeaba la madera, el tronco de madera, para hacer leña, para hacer los alimentos dentro del internado, pues inmediatamente te partían las manos. Otra cosa, otro castigo que también había en el centro, era de que te bajaban a limpiar los drenajes, pero no te dejaban lavar las manos, no te permitían lavarte las manos. Siempre acompañado de un guardia en el cual ese guardia te iba empujando, te iba empujando y te iba diciendo pues un chorro de cosas y bajabas, lavabas los drenajes y después te llevan al hacha de tres varillas y después te daban alimento y no podían lavarse las manos, tenían que comer con las manos partidas y, ¿cómo se llama? Y pues con las manos donde limpiaban el excremento. Hay otro castigo que le llamaban también el llamado barrote, en el cual era un barrote de 4x4, en ese era un 4x4 y te sentaban, cuando estaba la junta, te sentaban en el barrote y quedabas encroquillado a una altura muy baja y a mí me tocó ver que llegaba gente y que le pegaba al barrote y las personas iban para atrás. Cuando se fugaban del centro de rehabilitación, había un castigo en el cual te ponían un vestido, entonces estabas en la junta y, ¿cómo se llama? Y te ponían un vestido porque decían que eras una mujer, eras una chacha, eres una prostituta, una puta porque te fugabas del centro y salías corriendo como las mujeres. Entonces, son muchas las cosas que se lleven dentro de un centro de rehabilitación. Es un mundo muy pequeño en el cual se mueve con reglas totalmente diferentes a las del mundo, a las que están afuera del centro de rehabilitación. Y yo estuve internado hace aproximadamente 20 años. El día de hoy ya nada es igual, ya todo se modificó, pero todo lo que viví en esa experiencia, yo en lo personal yo no lloraba. O sea, yo he visto gente que sube videos a esta plataforma en la cual diciendo que casi se volvían locos y que casi se morían y pues son experiencias que uno desgraciadamente forza a la familia a vivir. La familia no te quiere internar, la familia no se quiere deshacer de ti, la familia busca una forma de cómo poderte ayudar, pero cuando ya buscaron la psicología, cuando ya buscaron lo que es, cómo se llama, la psiquiatría, ya hablaron contigo y no quieres entender, se dan cuenta que te estás destruyendo día con día. Desgraciadamente a la familia no le dejamos otra opción más que acudir a esos lugares. Que gracias a Dios el día de hoy ya no son así, al menos aquí donde yo vivo, en la ciudad de Los Moches, Sinaloa, ya no hay ni un lugar que trabaje de esa manera. Pero, como te decía, yo he visto mucha gente que sube videos, que dicen que casi me volvía loco. No, señor, casi te volvía locos con la droga. Y si el día de hoy estás publicando y el día de hoy estás vivo, es porque tu familia tuvo que actuar en su momento y tuvo que hacer lo que ellos consideraban que era lo mejor para ti. Porque no le diste opciones. Desgraciadamente los centros de rehabilitación, los anexos, se convierten en un mal necesario. Algo que tiene que haber porque el usuario, el ser humano que está consumiendo drogas no tiene límites. Entonces, es alguna de las experiencias que yo viví dentro del centro de rehabilitación, mi primer anexo, yo he estado internado cinco veces en estos 20 años y pues les iré contando poco a poco cada anexo que estuve, el tiempo de oración que estuve y qué fue lo que viví dentro de ese lugar. Pero sí, el primer anexo que yo tuve fue un lugar muy duro, de mucha disciplina, de mucho ego reductor, en el cual manejaban, eran cavernícolas, así le llaman a los centros de rehabilitación, cuando trabajan de una forma muy dura, las llamadas granjas también, tienen una terapia que es cavernícola, manejan el ego reductor al 100% en el cual ellos te degradan. Yo me acuerdo que subían a la tribuna y jugaban con tu mente, te decían, ¿sabes qué loco? Tu familia ya habló y se murió tu mamá. ¿Qué sientes que se murió tu mamá? Y tú por dentro sabías que lo dudabas, pues. Pero era tan reiterado, era tan insistente, llegabas tan mal mentalmente a un lugar como esos, que una parte de ti se lo creía y te decían que sientes que tu mamá ya se murió y que no va a ir al velorio, asesino, la mataste con tu forma de ser y jugaban con tu mente bien fuerte. Yo cuando estuve en ese lugar, yo no estaba casado, pero me tocó ver a personas las cuales les decían, hey, güey, acabamos de mirar a tu vieja con otro vato y anda de puta tu vieja. ¿Y qué sientes, compa, que tú estás con las 12 pasos y tu esposa está con las 12 poses? ¿Qué sientes que tú estás, que tu esposa está teniendo el techo con las patas, que le tenían patas arriba? Entonces la gente tenía un choque muy, muy fuerte en su mente. Sí, muy, muy, muy fuerte. Y pues yo creo que esos métodos ya no sirven, ¿no? Si sirvieron alguna vez, pues sí sirvió. Sí hubo gente que se rehabilitó con esos métodos, pero ya esos métodos ya son métodos obsoletos. Entonces fue parte de lo que yo viví en mi primera anexo. Las comidas, pues son comidas. No estás en un hotel ni de tres estrellas, ni de cuatro estrellas. Los dormitorios, pues están bien. Bañarte, pues con una bola de locos con los que te estás bañando al mismo tiempo. Mucho caso psiquiátrico dentro de los centros de rehabilitación. Personas que ya quedaron mal de sus facultades mentales, neurológicamente hablando, y que cuando menos pensabas, llegaban y te pegaban un trompo y no les podías hacer nada a ellos porque pues están psiquiátricos. Me acuerdo yo de la canción de Gunsler Roses que se llama Work Control Django y yo siempre decía un centro de rehabilitación es como la jungla. Es como la jungla porque te tienes que adaptar, tienes que ser resiliente, tienes que aguantar, tienes que buscar un proceso de cambio y todo eso es un chorro de presión y hay gente que no aguanta. Hay gente que no se puede adaptar a eso, a ese círculo y se sienten bien mal y pueden colapsar mentalmente, pero pues yo gracias a Dios tuve la capacidad de poderme adaptar, nada más me dejaba guiar. Hay un dicho que dicen ahí que si la pared, si esta pared, te digo que es roja, es roja aunque tú la veas blanca. Y si te preguntan de qué color va la pared, de qué color quiere que sea padrina, pues es roja, es roja padrino. Así. O sea, te tienes que adaptar, tienes que ser 100% resiliente y es un chorro de cosas que se viven dentro de los anexos, es un mini mundo. Espero haberte compartido mi experiencia, espero que te haya gustado, no hablé ni bien ni hablé mal, solamente hablé lo que yo viví, hablé lo que yo viví y nadie cambia por miedo porque si yo hubiera cambiado por miedo no me hubiera vuelto a drogar. Y saliendo de ese anexo, en cuanto salí, a los 4 o 5 días volví a consumir droga. Te estaré contando mi historia de mis 5 anexos en 5 lugares diferentes y pues esto es en un transcurso de 20 años que tengo de mi vida. Te voy a estar contando y espero que me sigas, que te suscribas a mi canal, que le aplastes la campanita y si puedes y si gustas pues que compartas esta publicación para que le lleguen más personas y conozcan un poco más. No estoy ni a favor ni estoy en contra, no estoy hablando mal, ni estoy hablando bien, solamente estoy hablando lo que yo viví. Espero que tengas un excelente día. Mi nombre es Moisés Sánchez, el blog. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias por ver el video